A ver, Graciana, ¿vos te hacés la misma pregunta que se hace en el Moró? ¿Cómo va a ser la Corte para dar vuelta a lo que ya dijo en el fallo anterior? A ver, no en el caso de la Corte, pero la justicia a veces da volteretas en el aire. Con lo cual, más que especular sobre lo malo, apostemos a la responsabilidad institucional de la Corte, que realmente defiende una ley que es profundamente democrática. Lo que hemos venido discutiendo es que uno puede estar en desacuerdo con esta ley ideológicamente. Hay quienes creen legítimamente que hay un sistema de medios concentrados que es garantía de un modelo comunicacional. Pero eso no es lo que cree la democracia como lo entiende desde el sistema interamericano de derechos humanos en adelante, como no lo entiende con nuestra Constitución, como no lo entiende nuestra ciudadanía. Desde esa perspectiva me parece que lo que hay que apostar es a la responsabilidad institucional democrática. Porque en este momento es la Corte Suprema. Y después de todos nosotros que somos actores, es decir, esta ley es una herramienta que además nosotros tenemos que manejar bien. Para dar un ejemplo, también tenemos que preocuparnos como hacer los mejores contenidos posibles. También tenemos que preocuparnos por ser buenos emisores. Y también tenemos que aceptar que vamos a escuchar cosas que no nos gustan. Porque creer que con esto solo vamos a escuchar aquello que queremos escuchar es mentira. Lo mejor de esta ley es que también vamos a tener la oportunidad de poner un canal y empezar a putear. Eso es muy bueno. Nosotros podremos sonreír. También vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar cosas que no nos gustan. De ahí en más, yo apelo, la verdad... Estoy muy acostumbrado igual a escuchar cosas que no me gustan. Yo estoy acostumbrado a que me puteen habitualmente, pero mal de mucho. Pero no, la verdad es que yo creo que, reitero, creo que fue muy bueno. Y déjenme que les dé un pequeño ejemplo de qué es la ley. Cuando estábamos en la audiencia, el TN y Canal 13 pasaban partecitas de la audiencia, aquellas cejadas. Pero hubo un poder del Estado, en este caso la Corte, que determinó que se pasara toda la audiencia. Entonces, quien quería ver toda la audiencia, tenía opciones. Eso es lo que busca la ley. Pero para eso es necesario un poder del Estado, porque si no, la decisión de qué se ve y qué no se ve, la termina tomando un grupo empresario. Está muy bien que haya un grupo empresario o cinco que puedan cegar y recortar. Pero también tiene que haber un Estado que garantice la oportunidad de ver el material entero, el material sin editar, por ejemplo. Y eso es lo que busca equilibrar. Eso es lo que Owen Fitt llama el deber del Estado de asegurar la pluralidad de fuentes de información. El Estado, cuando surge el concepto de libertad de expresión, es el enemigo de la libertad de expresión. En los tiempos modernos es el único garante, porque es el único que puede pararse como equilibrador en un grupo de intereses económicos muy fuerte. Lo que pasó con la audiencia es el paradigma. Imaginémonos que no sea la Corte, sino la democracia de una ley votada por amplia mayoría, la que articule para que podamos optar la pluralidad. Después que cada uno vea lo que quiera. Digo, hay una cierta soberanía del control remoto que está muy bien. Y es legítimo que algunos decidan que van a haber cuestiones editadas porque comparten la línea editorial de una u otra cosa. Pero el que no comparte, además, es absurdo pretender que alguien va a tener la verdad. La verdad es eso que vamos a definir nosotros después de haber visto todas las opciones posibles. Así que, yo digo, los que son creyentes que recen, los que están convencidos que hagan fuerza, y todos que nos preparemos para tener un país con mucha más pluralidad. ¿No? Sí, no. Bueno, estando acá, Graciela, me parece que lo más interesante es poder que nos siga desaznando con argumentos tan racionales y tan sustentables como los que esgrimió en la audiencia. Y por eso voy a hacer hincapié por ahí en algunos cuestionamientos que hicieron desde el lado del Grupo Clarín, representados en las preguntas de la Corte, en el sentido de decir que la Corte lo que hizo, evidentemente con mucha inteligencia, fue plantearle a las partes los argumentos de los opositores. Efectivamente, y demostró esto, permíteme, no fue una audiencia improvisada. El laburo de estudio, de lo escrito, demostró un nivel de profundidad realmente atemorizante. Una de las preguntas que hicieron a la parte del Estado era justamente por qué se habían prorrogado las licencias y que esto permitía, digamos, había permitido que mantuvieran esa posición dominante en el mercado. ¿Por qué desde el Estado se había habilitado esa instancia? A ver, las leyes todas surgen en un contexto político y económico. La prórroga de licencias se da en el 2005 como consecuencia de la crisis brutal que habíamos atravesado en el 2001. Pensemos que el sector de la comunicación audiovisual es un sector tecnológico. Imagínense lo que había sido cualquier tipo de inversión con tecnología muchas veces que se adquiere en dólares. Entonces, se genera esto para permitir que las empresas actualicen tecnológicamente. Y, ah, Néstor, esto no tiene nada que ver con la titularidad. Para explicar esto, la prórroga, es decir, que las licencias duren más, no es un derecho del dueño, es una cosa que va sobre la propia licencia. Dicho de una manera, si yo vendo una licencia, la licencia va con su prórroga, no tiene nada que ver con que es el dueño. Y si una licencia antes de la prórroga costaba 5 pesos y con las inversiones que hizo en razón de la prórroga pasó a costar 7, el precio de venta será 7. Pero nada quita, es decir, lo que duran las licencias es precisamente lo que hace sustentable la adecuación. Porque ¿quién compraría una licencia que va a durar dos años? Solo alguien que sabe que comprando una licencia va a tener un tiempo de recupero de la inversión, va a formar parte del proceso de adecuación. Con lo cual, la prórroga que surgió por motivos económicos, que veníamos de una crisis, luego se volvió un elemento que aportaba al proceso de adecuación en el marco de la desconcentración de mercado que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Más preguntas? Sí, me imagino que todos tenemos preguntas. Pero dos cosas puntuales quería preguntarte yo. Por un lado, el argumento del Grupo Clarín de que su economía escala y los derechos que le dan las licencias. Y vos en tu exposición dijiste que las licencias y la relación con el Grupo Clarín no es una cuestión de mero privilegio que no genera derechos adquiridos. ¿Por qué Clarín asume como si fueran dueños de esas licencias? ¿Por qué se asumen dueños e invocan un perjuicio económico como si tuvieran derechos adquiridos, por un lado? Y después la otra pregunta tiene que ver cuando la pregunta de la Corte Suprema, en voz de Lorenzetti, hablaba de si Clarín, si la ley le quiere quitar licencias a Clarín. Y vos dijiste, bueno, acá hay una mala formulación de la pregunta porque no es idea de la ley, no es el espíritu de la ley quitarle las licencias a Clarín. Ya, vamos, es como, la voy a dividir, pero no lo estoy diciendo para ganar tiempo, sino porque es complejo. Primero, el argumento de la economía en escala es un argumento que su propio absurdo es llevarlo a la ratio última. Mientras a mayor economía, síganme esta línea, a mayor economía en escala, más libertad de expresión, no habría nada que diera más la libertad de expresión que una única empresa a escala nacional. Un monopolio absoluto. Un monopolio absoluto. Eso es un gobierno totalitario en materia de medios. O sea, la economía en escala demuestra. Una cosa es la sustentabilidad, es decir, que los medios puedan funcionar y tener independencia económica. Otra cosa es la economía en escala que sostiene la rentabilidad. Y acá hay una cosa que no es menor. Cuando hay economía en escala, los 10 primeros usuarios le cuestan a la empresa 50 pesos de costo. El número 11 le puede salir gratis porque ya compró las señales, ya instaló el cable, o ya pagó a los conductores de los programas. ¿Qué es lo que hace el monopolio en la posición dominante? Ese costo cero del usuario número 11 tiene dos opciones. Baja el precio para poder reducirle el costo al 11, al 12, al 13, al 14, o se queda con la ganancia, que es la rentabilidad. El monopolio lo que hace es que se queda con la rentabilidad. El segundo punto de tu pregunta respecto a esto es materia de larga data de la Corte, inclusive en un caso muy famoso llamado Cable de Edición contra Municipio de Pilar, se dijo expresamente que no hay derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico. Y tenemos que entender, cuando hablamos de cuestiones de mero privilegio, yo trataba de explicar, creo que fue un punto donde tal vez el nivel de ardo de la discusión no me lo permitió hacer eficientemente. Hablamos de privilegio en términos administrativos, es decir, un recurso escaso que el Estado le otorga a terceros para que lo administran, pero que no está orientado a la propiedad, no es una fábrica de galletitas. Es una actividad que se ejerce en interés público. En la doctrina italiana se llamaba un servicio de interés público en términos impropios, pero un servicio público impropio. ¿Qué quiere decir esto? Para resumir, no hay derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico, pero además, y esto es muy importante, el nacimiento, el desarrollo y la extinción de las licencias debe estar sujeto al interés común. No es propiedad en el sentido que uno entiende la propiedad de su casa. Esto tiene años de antecedentes jurídicos, pero hay una muy linda anécdota que fue el primer límite de la propiedad por interés público que se reconoce. Y era un señor en Francia que tenía un campo al lado de otro campo donde hacían experimentos con globos aerostáticos. Y fue la justicia a pedir que dejaran de hacer experimentos porque se caían los globos aerostáticos, se quemaban. En la justicia francesa, 1800 y algo, determinó que era tan importante la investigación que su propiedad privada estaba sujeta a un límite en pos del interés social. Porque era más importante la investigación en estas nuevas tecnologías, pensemos en 1800, que en aquello que mantener la panorámica de quien se veía afectado. Imagínense cuando estamos hablando de un derecho sistémico como la libertad de expresión, el límite en pos del interés público que tienen las licencias. Y me perdí la última parte de tu pregunta. Bueno, cuando vos le retrucas a la corte que la pregunta está mal formulada porque no es el espíritu de la ley quitarle licencias a Clarín. O sea que la ley no es contra Clarín. Yo creo que son... A ver, hay un tema que tiene que ver con cómo se plantean las preguntas que a veces inadvertidamente esconden prejuicios, no en términos de prejuicios, es decir, una cosa que uno piensa antes de pensar. Pensar que esta ley se hizo contra Clarín es un error. Esta ley se hizo para desconcentrar el mercado. Digo, prueba es que Clarín no es la única empresa que tiene que pasar por un proceso de adecuación. Ahora, contestar, ¿por qué no se hizo por decreto? Porque el objetivo no era Clarín, el objetivo era tener una ley, digo, que no solo es concentrar el mercado, que permitiera el ingreso de los comunitarios, que regulara cómo van a funcionar los medios públicos, que permitiera determinar qué va a pasar con las nuevas tecnologías y el aprovechamiento que se le va a dar. La ley es un todo integral, es reduccionista y absurdo pensar que es solo para desconcentrar a Clarín. Y si querés una cuestión de lógica formal, el dilema es aquella pregunta donde cualquier respuesta es mala, es decir, la pregunta continúa usted con la costumbre de pegarle a su mujer, aun cuando digas que no reconoces que le pegabas antes. La única manera de resolver el dilema en lógica formal se llama tomar el toro por las astas. En este caso, era no de contestar porque estaba mal formulada, contestar lo que contestara partía de una base rada. Y en materia argumentativa, ninguna premisa falsa puede dar una respuesta verdadera.